Señores, saludos, aquí estamos, Máfes y de vuelta. Y nada, vamos a hablar un poco de la muerte del niño Dionel o Dionely Martínez. Que fue el niño que fue muerto ayer en el Carnaval de Santiago, en la calle Mella, esquina de la Carrera. Fue aquí mismo, en esta, a donde ustedes ven estos pelones, miren ahí. Ahí fue donde murió, ahí fue donde perdió la vida este niño. Miren los pelones, la gente hoy ya le puso pelón y ese tipo de cosas. Miren las manchas que están ahí, esas manchas ya ustedes saben de qué son. Él estaba ahí sentado en una silla y en el frente, como ya se sabe, estaba el padre. Porque el padre trabaja en la peluquería. Bueno, estaba ahí con el carro. Pero miren, esta muerte se pudo haber evitado si aquí hubiese policía. Como no tenemos policía, lo que tenemos es una banda de animales y delincuentes. El policía este tiene un apodo que le dicen cocotico. Y hace poco tiempo, a él lo enviaron a uno de los negocios de la policía. Ustedes saben cuáles son los negocios de la policía. Son los puntos de droga del país. Estamos minados el punto de droga. En cada esquina, se van a ver como la banca, en cada esquina una. Miren, cocotico fue a cobrar, o sea, a buscar el dinero del negocio. Me parece que eso fue en Nibaje, Santiago. Y se armó una vaina con un señor que había ahí en el frente. Le metió golpe y le dio golpe a una niña también ahí. Que por ahí andan los videos de eso. Pero, ¿qué pasa? A cocotico se le pone una querella. La madre de la niña le pone una querella. Pero, como siempre, aquí nadie le hace caso. Imagínense ustedes que usted le ponga una querella a un funcionario del gobierno, o a un policía, ¿quién le va a hacer caso a usted? ¿Cómo usted va a competir con un grupo de delincuentes? Lo que hay es que si le hubiesen hecho caso a esa señora, hoy no estuviera muerto ese niño que murió en el carnaval de Santiago. Porque León Cocotico fue, le metió golpe a esa niña, le pusieron la querella y Cocotico siguió haciendo su trabajo. El trabajo que le mandan a hacer los jefes. Porque ustedes saben que tienen negocio por donde quiera. Eso es un semanal seguro que esos puntos tienen que pagarle. Porque esos puntos no son de los dueños del punto. Como dice la gente, ah, del punto es fulano. Esos puntos son de la policía y todo está claro. Y el presidente lo sabe. Eso lo sabe el presidente. Uno lo oye hablando mentira. De vaina, de reforma. Miren el caso de hoy, bueno, de ayer. Hoy el país habla solo de eso, menos el presidente. Y tanta vaina que le gusta salir a hablar por los medios. Hablar mentira, porque eso es lo que sabe hablar. Y uno no lo ha escuchado, ese tigre hablando de este caso. Por lo menos yo no lo he escuchado. Pero lo bonito del caso, señores, que el joven, el padre del niño, fue apresado. Y no sé si se la llegaron a hacer, pero lo iban a hacer la prueba. La prueba de parafina. O sea, si ahí no hubiese estado esa multitud de personas. Ustedes saben quién había sido el culpable de esa muerte. El propio padre. Se lo pegan a él. Y hay otra cosa también. Que no lograron, no pudieron poner la vaina que ellos ponen. Y que del enfrentamiento. Ustedes saben que la policía aquí anda siempre, si son dos. Si son cuatro, por ejemplo. Que ellos salen en grupo, que dicen que son guapos. Si son cuatro, ellos salen, cada quien con su chaleco. Pero recuerden que hay un chaleco que va de utilidad ahí. Ese chaleco que ellos cargan de más. Y una pistola. Esa es la pistola que ellos sacan a la prensa. Cuando ellos le dan muerte a una persona. De una vez el chaleco. Ese chaleco lo tienen ellos como una reliquia ahí. O sea, nada de eso se pudo aplicar aquí. Por la multitud de personas. Los. O sea, los videos, las cámaras. Miren, yo les voy a enseñar. Miren, este lugar. Esto fue hoy. Hoy lunes. Este video va a salir mañana. Miren, eso es una clínica dental. Miren esos dos tipos que van ahí. ¿Lo vieron? Miren, esos dos que van ahí. Esas dos personas estaban ahí. Son del DICRIN cuando yo llegué. Estaban ahí dentro en esa clínica. Buscando los videos de la cámara de esa clínica. Ustedes saben qué iba a pasar ahí. Si no pasa lo de ayer que todo el mundo grabó. Que esos videos ellos los borran hoy. En eso andan ellos ahí. Porque ellos lo que andan buscando forma ahora. Para que el policía quede sin culpa, como siempre. Incluso ahorita pueden trasladarlo a otro pueblo. Y ahí pasó todo. Eso puede ser. Porque miren, querían hacer la prueba de parafina. No sé si lo hicieron. Lo que hay es que le van a buscar la forma. Si logra quedar preso ese delincuente. Van a buscar la forma de que no le puedan cantar muchos años. Porque así es que ellos se cuidan entre uno y otro. Pero yo le suelto al padre, a los familiares de este niño. Que no vayan a causa, no vayan a nada. Para que lo suelten más rápido como aquí hacen. Porque así es que aquí hacen. Que lo sueltan rápido cuando los familiares no asisten. Y entonces ya ustedes saben lo que tienen que hacer con él. No vayan a nada. Porque aquí la justicia sí es que funciona. Si usted mismo la hace. Pero no con la policía. No con los fiscales. No con los jueces. Porque son todos delincuentes. Y el presidente sabe todo esto. Todo lo sabe. Y no hace nada al respecto. Pero por hablador. Es que usted no va a sacar ni mierda de voto aquí. Yo espero que el reguero de lambones. Que andan siempre atrás de estos políticos en tiempo de campaña. Se recuerden de este tipo de casos. Y de muchos casos más. Y no voten por gente así. Aunque ustedes votan por otro peor. Pero por lo menos el que está. Es el culpable de que estén pasando todas estas cosas. El país completo. Conternado. Artista. Presentadores. Todo el mundo señores. Con este caso. Porque a quien diablo se le ocurre. A donde hay una multitud de personas. Mandar una escuadra de animales. Solo se le ocurre. A los jefes de la policía. De aquí de Santiago. O al jefe de la policía. Si vi el jefe de la policía ahí. Me parece que estaba en el velorio. Oye. La gente tiene que tener escrúpulos. La gente tiene que tener dignidad. Que ninguno la tienen. Lamentablemente. Pero ellos lo hacen. Porque ellos son un grupo. Tienen el poder en la mano. Y ellos van y se presentan donde quiera. Sin problema. Ellos andan disparando. Como ellos le dan la gana. Porque yo. Yo quiero que me digan a mí. El carnaval. Será en la iglesia que lo van a hacer. Que no se puede poner música. Porque ahí va la música. Supuestamente puesta. Donde hay un carnaval. Que a él le dijeron que bajara la música. Porque iba a pasar la comparsa. Perfecto. Pero él la bajó la música. Lo dice todo el mundo. Luego. Viene el león. Cocotico. Y se quiere llevar la bocina. Y ya estaban apagadas. O sea. Ya la música estaba apagada. Y como quiere. Se la quiere llevar. O se la llevó. Porque todo el mundo sabe. El negocio que tienen. Con la bocina de la música. De los vehículos. Y la bocina de los colmados. Todo el mundo sabe. En este país. Lo que tienen. El negocio que tienen. Que es para ellos vender. O sacarle. Si se la devuelven a esa gente. Le sacan reguero cual. Para ellos. Para poderse la dar. Si es que. Si es que se la devuelven. Porque le quitan la bocina. Le quitan el carro. Entonces. Cuando le quitan el carro. Se lo desmantelan. Le roban. Todas las piezas importantes. Al vehículo. La misma policía. Le hace eso. Que no es que me lo estoy inventando. Que todo. Todo el mundo sabe. Está claro que es así. Están todos los videos. Ahí en las redes. De las cosas que ellos hacen. Con los vehículos. Entonces. En este país. A usted. Le venden la bocina. Para que usted escuche música. Alta. Porque si la bocina es grande. Para que suene duro. Pero no la prenda. No la suba. Porque entonces. Se la quitan. Igual que la pistola. Para que sirve una pistola. Simplemente. Para matar. Para eso sirve una pistola. Pero no mames con ella. Porque usted va preso. Así. Está en la bocina. De la música. Aquí en este país. Igual que una pistola. Que usted. La compra para una cosa. Pero no puede hacer. Lo que usted. Lo que usted quiera hacer con ella. Yo dije en un video por ahí. Que la policía. No nos podemos tampoco. Poner locos por eso. Díganme. La policía la hizo un animal. La creó un animal. Y. Si la hizo un animal. Que ustedes esperan. Que hayan. Dentro de esa institución. Gente. Personas. Van a haber animales. Señores. Eso está claro. Aquí para reformar la policía. Tienen que votar. Desde el más bajito. Hasta el más grande. Y venir con gente nueva. Y con una academia. Prepararlo académicamente. Porque este grupo de animales. Usted lo ve. Que ni hablar. Saben. Paran un ciudadano. En vez de saludar. Que es lo correcto. Que deben de hacer. Lo primero que le hablan. Como los perros. Párense ahí a la derecha. Así es que ellos hablan. O sea. No tienen cordialidad. Porque son animales. Digo. No todo tipo de animal. Porque. Que ellos hay animales educados. Que tienen educación. Que a usted le habla. Y se van por ahí mismo. Solo con hablarle. La policía no entiende eso. La policía aquí solo sirve. Y solo está. Para seguir incrementando los puntos de droga. Para eso solamente. Eso es lo único que ustedes saben hacer. Tienen tantos puntos de droga. Que ellos no pueden atender la población. Que para eso es que ellos están. Porque ellos viven con. Con un cuadro. Con un cuadro diario. Haciendo unos cuadros. Diario. 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 Porque son tantos ya. Y están pegaditos del cuartel. Miren ahí en La Vega. Yo fui. Yo fui por un lugar. Que el punto de droga. Mide como 250 metros. Con el cuartel. Con el mismo destacamento ahí. Díganme ustedes si la policía no sabe eso. Además. El que quiera vender droga aquí en este país. Si no. Se pone de acuerdo con la policía. Usted no la va a vender. Olvídese. Ojalá tú seas el león que tú quieras ser. Tú no la vas a vender. Porque usted tiene que hablar con los jefes. Con los dueños. Eso está pasando en esta. En esta porquería de país. Y somos nosotros que lo tenemos así. El país. Porque no creamos conciencia. Nosotros no sabemos elegir. Entre los políticos. Miren ese. El chubasque. ¿Para qué sirve ese hombre? Ese hombre sirve para eso. Hoy esta noche. El lunes en la noche. Se hizo una vigilia también. Donde participaron. Muchísima gente. Donde participó también la misma policía. Pues nada. Suscríbanse a este canal. Y esto es Máfese. TV Show.